¿Cómo supiste que estaba yo en la iglesia? ¿Me dejaste el recado con Genoveva? Pero ella no te lo dio porque no regresaste a la casa. Al hacer mi promesa ante el altar, borré mi pasado y decidí ser feliz. Por primera vez bailé con mi padre, con aquel hombre bueno, cariñoso y comprensivo al que adoraba. Ojalá que cuando termine su luna de miel, vayan a la hacienda, hijita. Para Carmelina y para mí será todo un acontecimiento. Iremos, papá. Carlos tiene muchas ganas de conocerlo. Gracias, hija. Siempre me has dado grandes satisfacciones. Por eso te quiero tanto. Al fin le tocó su turno a Carlos. Mientras bailaba lo contemplé como si hasta ese instante lo conociera. Descubrí sus facciones varoniles y su eterna sonrisa que me cautivaba. ¿Estás contenta, linda? Feliz, mi amor. Desde que te conocí sabía que iba a llegar ese momento. Te dije que era viuda y ni siquiera por eso dejaste de cortejarme. Claro que no. Bueno, ¿y puedo saber a dónde me vas a llevar de luna del miel? No. Nos vamos a ir a la estación de perrocarril y nos subiremos al primer tren. ¿Sin saber a dónde va? Sin saber a dónde va. Este lugar no importa. Vamos a estar solos y juntos para siempre. Cuando nos dirigíamos a la mesa nos salieron al paso los amigos de Bruno y tuve el temor de que él se encontrara ahí. Venimos a felicitarlo. Muchas gracias, señora. Felicidades. Encantado de tenerla. Estás muy bonita, Alondra. Hacía mucho tiempo que no veíamos una novia tan feliz. Eres muy amable, María. Felicidades, Alondra. Carlos y tú forman una pareja maravillosa. Al fin puedo felicitarte. Te ves muy bonita. Eres muy amable, Cecilia. ¿Y Ramiro? No sé qué le pasó, pero me dejó plantada. Tuve que ir por Cristina a su casa para no llegar sola. ¿Vino la señora Leblanc? Sí. Y se me desapareció en la iglesia por obra de magia. Tal vez no se hicieron presentes porque a Bruno no le llegó la participación. Quizás se extravió en el correo. Perdón, señor Urquiza. No se extravió. Mi esposa y yo no creímos pertinente invitar al señor Bruno Leblanc. Si nos permiten, vamos a saludar a otras enestades. Pásen ustedes. Síganse divirtiendo. Gracias. Gracias, mi amor. ¿Por qué no habrá querido invitarlos? No lo sé. Pero lo que dijo fue muy claro. Lo mejor será retirarnos. Bruno es nuestro amigo. Tienes razón. Vámonos. Nosotros también. Sí. ¿De modo que yo me quede? Vaya. He tenido sorpresas este día. Ay, qué mal. Carlos. ¿Por qué les dijiste que intencionalmente no le mandamos participación a los doblantes? Para que sepa ese idiota que no me dio la gana invitarlo. El rey ha muerto. Viva el rey. ¿No te parece? Sí, no. Señora, ¿van a comer aquí? Sí, Genoveva. ¿A qué hora regresó el señor? ¿Regresó? ¿De dónde? ¿A qué hora le diste el recado de que me alcanzaron? Señora, yo no le di ningún recado. No, no, no. Bueno, pues, ya se fueron los novios. ¿Usted sabe dónde pasarán su luna de viento? No, don Valdumé. Con mi hijo nunca se sabe el rumbo que toma. Supongo que planeó su viaje de novios. Pues, si lo hizo, guardó el secreto, porque no sé a dónde fueron. Pero puedo asegurarle que con mi hijo Alondra no corre peligro. Está adora. El viaje de luna de miel estuvo cuajado de peripecias que fueron inolvidables para los dos. Mira, qué mala pata que a pulmar me cayendo, mi amor. En eso sí no pensé. Eso no importa. Lo único que quisiera saber es a dónde nos lleva este tren. No sé. Pero ahorita lo investigo con el conductor. La taquilla estaba cerrada. Tengo que comprar los boletos a bordo. ¿Cómo, cómo? Entonces, ¿ni siquiera sabes a dónde vamos? No, mi amor. Es parte de la aventura. Viajar sin saber a dónde. Boletos. Boletos, por favor. Señor, véndame dos, por favor. ¿A dónde van? Usted recomiéndanos. Estamos recién casados. Nos gustaría un sitio apacible, bonito. Y romántico. Pueden ir a Pindícuaro. En Pindícuaro acaban de hacer un nuevo hotel. Pindícuaro. Sí, Pindícuaro. Pindícuaro, sí. Eso está muy bien. Aquí viene. Acuérdate bien del nombre, mi amor. Pindícuaro. 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 ¿Cómo se llama? No, no, no. Quédese con el cambio, por favor. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Pedro. Don Pedro. Háganos un favor. A mí si no te lo me llegamos. Sí, señor. Yo les avisaré. Gracias. Boletos, por favor. Boletos. Pedro. Sí, amable. Para servirle. Con permiso. ¿Todo esto? Qué pena, mi amor. Me voy a traerte en un confortable túnel. Mira nada más. Voy a usar fondo de nube. Pindícuaro, la puerta de su administración. Pindícuaro, la puerta de su administración. Mi amor. ¿Qué nombre nos dijo el conductor? Es un olvido. A mí también. Acaban de gritar, así como... Sí. Bueno, por el estilo. ¿No te suena el nombre? Sí. Ese, ese es. ¿Segura? Sí. Usted quedó de avisarnos si no lo hizo. Vamos. Saquen los maletos. Apenas tenemos tiempo. Vamos. Vamos. Quiero hablar contigo. Uy, uy, uy. Ese tuteo no me suena nada bien. Te la pasaste aquí toda la tarde. Y sin embargo no quisiste comer conmigo. ¿Tan grave así fue mi falta? ¿Cuál falta, Tina? La de haber ido a esa boda. Esto no parece un pueblo, Carlos. Mi reina. Mi reina, ya me acordé. ¿Qué? El nombre no era Chitícuaro. Era Pindícuaro. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto no tiene cara de nada, Carlos. Cálmate, preciosa, cálmate. Cálmate. Las estaciones del ferrocarril siempre están en lugares apartados. Y feos. Caminaremos. Caminaremos por acá. Y haremos un poco de ejercicio. Ven, mi vida, por favor. ¿Te ayudo con una mala... No, no, no. No faltaba más, preciosa. Te casaste con un hombre fuerte. No con un pelele. Pero tú. Te molesto si me pasas esa. ¿Por qué? A mi mano izquierda. Gracias, mi vida. Gracias. No recibimos invitación. Era incorrecto presentarse. ¿Cómo supiste que estaba yo en la iglesia? Me dejaste el recado con Genoveva. Pero ella no te lo dio porque no regresaste a la casa.